¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Qué no? ¡Estoy aquí! Pues mira, os quería enseñar mis tres puntos favoritos de ahora mismo de todos los que tenemos son estos tres que los voy a sacar ahora mismo de todas sus cajas es lo que más me gusta hacer porque es que no se aprecia, de verdad es que hay que enseñarles y ver los detalles es que mira que majo es que el caballo parece de mármol o algo así el caballo con la cara del caballo de Funko tendría que tener cara de mala leche pero es que no pueden los Funkos como mola, eh estatua de Funko y luego estos de los son todos de momentos de de las películas pero es que estos son tan románticos estos dos ah bueno, también con el fondo, ¿eh? jajaja ahora vamos a hacer aquí el montaje y 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